¡Vamos, Eurice! ¡Vamos, Eurice! ¡Eso, Carlos! ¡Eso! ¡Eso! Que mis ojos se despierten ¡Eso! Con la luz de tu mirada yo ¡Bueno! ¡A Dios le pido! ¡Bueno! ¡Eso! ¡A Dios le pido! ¡Eso! ¡Eso te quede sanitario Y que más nunca te me vayas mi vida ¡Eso! Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Por los días que me queso y las noches que aún no llegan yo Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido un segundo más de vida para darte mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón por los días A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón por los días A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Así que de tu voz sea este corazón por los días ¡Suscríbete al canal!